Para mí es una nota muy triste la que voy a hacer porque todo comienza en el mes de marzo del año 2004 donde un joven promisorio que era estudiante de ingeniería industrial que tenía 23 años en aquel momento, Axel Blumberg había sido secuestrado y un tal Flavio perdón un tal Carlos Saúl Díaz junto con otros lo asesinaron volver a hablar de esto después de 16 años prácticamente es como asesinarlo por segunda vez sobre todo cuando desde el mismo estado se empuja la posibilidad de que este asesino que en aquel entonces era menor de edad creo por unos meses pueda recobrar su libertad a partir de ahí hablamos muchísimo con su papá Juan Carlos Blumberg quien no recuerda aquellas multitudinarias marchas que solo por lo menos que yo recuerde fueron superadas por por la de Perón en el 45 y el retorno a la democracia en el 83 con los cierres de campaña de Alfonsín y de Luder después nunca ni siquiera un dirigente político argentino convocó tanta gente como un ciudadano común como un ciudadano común desesperado que creo que al día de hoy no encuentra consuelo por este asesinato de su hijo hemos hablado muchísimas veces con Blumberg y las últimas veces fue en el año 2007 por circunstancias que bueno mucha gente conoce y son públicas y 16 años después lo vuelvo a hacer otra vez por el mismo tema Juan Carlos Blumberg, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, Claudio Ponce de Leona, a usted y a toda su audiencia lo mejor Bueno, primero ¿cómo se siente? Bueno, muy triste porque está en cuarentena en la casa rodeado de los aspectos de la casa, las fotos, las habitaciones y demás y cuando uno escucha, digamos, este terrible digamos lo que está aconteciendo en nuestro país de que se liberan delincuentes en el caso particular mío y de mi familia con el tema de Axel este individuo, este individuo que pide las salidas transitorias ya la pidió varias veces después de haber cumplido este menor en su momento, Carlos Díaz nosotros, por lo que había hecho la gobernadora de la provincia lo tienen que comunicar, entonces las víctimas tenemos el derecho por ley de oponernos, preguntar y bueno, en las averiguaciones que fuimos haciendo porque este individuo, fíjese que era el que lo cuidaba Axel todo lo que yo tengo como antecedentes dichos por otro que estuvo secuestrado con él Ortiz de Rosa, este individuo era el que lo cuidaba el que lo quemaba con las colillas de cigarrillo el que le ponía la pistola en la boca y simulaba un disparo que se drogaba este pibe sacándose fotos cuando lo encontró el servicio penitenciario arrojada toda esa foto después en los pozos de los años este individuo era un degenerado y estando en la cárcel cuando todo lo que nosotros hemos averiguado digamos por el servicio penitenciario de las distintas áreas, entre ellas los psicólogos que el individuo nunca había tenido ningún arrepentimiento y que el individuo inclusive señaló que ellos habían secuestrado a mucha más gente que no habían sido juzgados por eso y cuando tuvimos una reunión que lo trajeron al reo con el juez de ejecución penal en el momento de las cosas dice bueno nosotros hacíamos eso porque era un gran negocio el secuestro entonces que el individuo hoy todavía después de ser 15 años preso uno piensa que era un gran negocio lo que estaban haciendo imagínese si este individuo sale a la calle y para peor este individuo además con el resto de la banda todo degenerado a las mujeres que habían secuestrado las violaron todos entonces son degenerados entonces esta gente no tiene ningún arrepentimiento uno de las cárceles no le sirvió de nada y estos van a seguir en lo mismo entonces uno está terriblemente preocupado digamos que este individuo pueda ir a la calle nosotros nos presentamos en el juzgado a través de la fundación Stanic fue a ver ahora a ver si hay algún pedido si lo liberaron estamos muy preocupados porque realmente fíjese esta mujer Norman que también fue secuestrada por ellos hace unos meses atrás en una de las presentaciones y la reunión que estuvimos con el juez la mujer que está preocupada y tratando de vender su casa su hermosa casa porque se quiere ir a vivir a otro lado porque no quiere que aparezca la dirección donde ella vive si quieren se liberan a esta gente entonces uno uno ve los daños que se han hecho a la sociedad a la gente que trabajamos que luchamos como en el caso de Axel trabajaba estudiaba una persona brillante uno le exigía y manos de estos degenerados cuando uno mira digamos esto lo que aparece en la televisión lo que aparece en los diarios los indivinos con facas con cuchillos rompiendo techos de las instalaciones rompiendo paredes quemando con alcohol gel tirándolo encendido al servicio penitenciario que digamos muchos de ellos fueron quemados y como esta gente es la que va a salir a la calle esta gente es la que va a vivir con un vecino Bloomberg usted tuvo la oportunidad motivado por todos estos hechos y a mi me consta que no solo por su hijo sino por un sentimiento de país de incursionar en política lamentablemente no pudo ser pero viéndola y he tenido unas consecuencias graves porque grandes funcionarios del gobierno anterior me han llamado me amenazaron y a mi me quemaron la fábrica entiendes entonces este como fue eso Bloomberg a ver no bueno yo he tenido me han llamado amenazado que vos seguís jodiendo y vas a terminar una sacra eso es lo que me dijeron así que uno en la vida ha sido baqueado mucho de muchos lados tratando a veces de ayudar a la gente ¿dónde está esa máquina de impedir que esto se modifique? digamos usted que la vio desde adentro ¿no? trabajó mucho por cambiar códigos yo creo que tenemos un poder político digamos gente que estaba que hace daño yo creo que donde vamos ahora yo estoy viendo la película creo que acá esto está todo preparado yo lo veo en el caso digamos en el caso de Axel ahora por ejemplo nosotros lo que hemos podido averiguar porque a mi me llegó una información de Infomai de una periodista que había una presentación de de los en Costa Rica de los derechos humanos que presentaba y bueno este joven ahora tiene un abogado una abogada nueva hace poco unos meses atrás privada digamos él no tiene una solvencia económica para pagar a una abogada de este tipo yo creo que esto viene todo organizado de los derechos humanos para golpearme a mí porque yo soy una persona que jode que dice que dice las cosas como son y entonces están buscando una obra tiene que llegar de la cancillería verificar eso nosotros ya estamos preparando todo un escrito porque lo que dicen eso un arreglo migable no es estupidez pero uno ve fíjese de los derechos humanos la máxima autoridad de los derechos humanos pidiendo la liberación digamos de de Lía de este que digamos hizo todos esos robos sí debido Jaime López y pidiendo pidiendo la salida entonces esto es una uno ve que bueno todo este movimiento digamos de los de Ligarapresos es como cuando usted quiere sacar un un elefante para que no se vea usted tiene que poner toda una manada de elefantes es un ejemplo muy simple entonces yo creo que acá esto hay un plan un plan fíjese que cuando dice que traen estos médicos cubanos no son médicos son ya verificados en Bolivia verificados en Brasil son terroristas gente de digamos de los servicios secretos para para actuar y yo creo que esto le ha venido al dedo todo el programa que tenían esto de Puebla digamos digamos con todo este problema económico que hay digamos las empresas se van a destruir las empresas van a quebrar el estado se la va a comprar con pocos pesos y bueno acá vamos camino camino como sucedió en Venezuela yo si lo veo digamos uno mirándolo con un poco objetivamente entonces me preocupa mucho porque uno fíjese si Estados Unidos con 40 mil muertos y miles infectados Italia 22 mil muertos infectados España 20 mil muertos miles infectados no sacaron un preso de la cárcel ni China sacó los presos de la cárcel y acá sacamos los presos de la cárcel habiendo otros edificios libres que tienen el gobierno provincial nacional cuarteles entonces esto sin vivir bueno hay mucha población bueno señores llevémoslos a estos lugares pero no nos liberemos no podemos liberar asesinos liberar violadores como ya se ha hecho han liberado más de 2.000 y algo de personas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires además de este asesino Carlos Díaz hay 2.300 liberados a hoy y vienen 6.000 liberaciones más en la provincia de Buenos Aires ¿no? ¿qué le pediría a la gente? yo le pediría a la gente que la gente tiene que estar expresarse como ciudadano de defender a su familia y en este caso lo que hay que hacer es salir a reclamar hacer una marcha hacer algo demostrar al Estado a mí lo que me preocupa como un presidente todavía apoyando esas liberaciones es una locura total una locura total ¿le sorprende que haya gente de la alianza gobernante que participe de esta suerte de cacerolazo movilización que se va a hacer mañana? yo creo que es muy importante el cacerolazo pero esto el cacerolazo es una primera cosa lo segundo hay que hacer una marcha digamos con todo este tema de los presos y algunos otros temas digamos que se están haciendo que son muy graves en el país yo creo que esto amerita digamos que todos los ciudadanos salgamos a expresarnos yo creo que todo por supuesto hay que este cacerolazo darle un golpe al gobierno para que lo sepa pero aquí también tenemos diputados senadores como puede ser que el congreso esté cerrado yo les muestro todos los países del mundo los congresos están funcionando entonces esto es una locura póngase un barrijo póngase a la distancia pero hagan no que que las cosas se manejen como quieren por decreto ¿qué nos pasa como sociedad? somos muy pasivos muy muy buenudas muy pasivos muy engañados la gente la gente es muy ilusa la gente es muy ilusa y la gente es cómoda a veces hasta que no le pasa a uno ¿entiendes? entonces yo creo que acá es muy importante como el caso suyo es mucha gente de la prensa que que hable que le diga a la gente abrir los ojos ¿no? esto esto que estamos viviendo es muy grave muy muy grave fíjese es el que negociaba en la cárcel de Devoto ¿quién es? ese individuo que que mató me acuerdo acá un vecino Loite que lo conocía es el que mató en un restaurante es un asesino serial ese tipo que tenía estudios que tenía padre que había tenido un cine que esto que otro tipo de plata pero asesino serial es el que negociaba en Devoto yo cuando lo vi de la cara del tipo no lo podía creer no hay nada que negociar ahí ¿qué negociar? que ese tipo no puede negociar ese tipo tiene que estar adentro no negociando salidas yo le voy a aportar un dato nada más que seguramente usted debe conocer este y otros tantos pero de paso lo compartimos con la audiencia solamente estamos hablando provincia de Buenos Aires ¿no? entre el año 2015 y 2000 perdón 2008 y 2015 hubieron en la provincia de Buenos Aires entre reitero 2008 y 2015 721 mil homicidios 721 mil homicidios y ¿sabe qué? desde entonces aumentó un 25% sí bueno esto es producto de todo mal manejo que hubo muchos años cuando teníamos esa procuradora de la provincia la doctora Falvo donde las causas iban a archivo fíjese que el 97% de las causas no fueron investigadas 97% de las causas o sea o sea que los delincuentes tienen 97% de posibilidades después de cometer un delito que no le pasaba nada eso es una barbaridad Juan Carlos yo sé que para ir redondeando usted es un hombre de un enorme compromiso ¿no? y a eso apelo porque también es momento de llamar a las cosas por su nombre si usted recuerda y nos puede brindar ¿quién puso el palo en la rueda para que no se cambien muchas cosas que nos hubieran evitado parte de estos 721 mil muertos por homicidios? bueno yo creo que hay muchos muchos irresponsables hablamos de gente que pusieron en los ministerios de seguridad como Ardanean yo me acuerdo bien cuando en las comisarías que nosotros visitábamos la gente tenía cuando los mataron tenían fotografías de los delincuentes de la zona todas las comisarías tenían fotografías Ardanean lo hizo quemar todo eso después dividió a la policía después me acuerdo que si alguien tenía un informante lo daba de baja yo cuando contaba esto a los servicios secretos del Vaticano a otros servicios secretos hablando ahí en Italia me dice pero ¿cómo se van a anticipar a un hecho si no tienen un informante si no hacen inteligencia previa eso todo anularon es decir que sabían y muy bien que las cosas iban a suceder por supuesto por supuesto nosotros trajimos la gente en Manhattan yo tengo que decir que hay un político que a mí me cumplió todo fue de la sota de la sota en Córdoba nosotros logramos trajimos le contamos la cosa trajimos a la gente del Manhattan Institute hicimos yo estuve con ellos dos veces y medio haciendo el diagnóstico de la policía de Córdoba después bueno pusimos a la gente en Estados Unidos muy bueno que de Lester vio como estas fuerzas especiales bueno eso se lo puso de jefe policía hicimos la policía judicial lo más importante que hicimos en Córdoba fue el juicio por jurado con mayoría de ciudadanos y ese juicio por jurado bueno me acuerdo fue el primero en San Francisco bueno hoy lo tenemos en la provincia de Buenos Aires pero me acuerdo esa lucha cuando me trataba Magdalena Ruiz y Nassud diciéndome que la gente no estaba preparada para asumir ese rol de jurado yo estuve en Estados Unidos y me acuerdo la reunión que tuve con el Tribunal Superior de Nueva York y la primera pregunta que yo le hice al Tribunal le digo con la suerte de que me decidieron le digo dígame acá tienen un mes de vacaciones en verano y 15 días en invierno abrían los ojos grandes y decían escúcheme acá nunca para la justicia lo que rotamos son las vacaciones de los funcionarios pero la justicia siempre funciona entonces le conté cuál era la idea de luchar por el juicio por jurado y ellos me encomendaron y me presentaron un juez Gutmann me acuerdo que era un especialista de juicio por jurado fuimos a almorzar con este juez y la primera pregunta que le hice el juez le digo dígame qué es lo que tiene que saber ese jurado dice lo único que tiene que saber es leer y escribir la gente tiene mucho sentido común yo le cuento me dice yo hago 35 años juicios por jurado 65 juicios por jurado por año y en todos esos juicios que hice solo en tres casos la corte suprema me cambió el veredicto la gente no se equivoca me dice así que para mí fue y yo creo que eso Pelazota era un gran político un tipo me acuerdo muchas veces cuando había ese violador serial que trajimos una especialista a Alemania uno de Israel la rapidez la inteligencia que él tenía para resolver para digamos fíjese en el caso de Córdoba Cámara de Diputados senador anuló una hizo una sola para reducir costos bueno esto es lo que hay que hacer bueno lo que va a hacer ahora Italia por ejemplo pero acá tenemos llenos de políticos ganando fortunas en el Congreso que ahora inclusive no están trabajando a mí me llegaron ayer los sueldos por ejemplo de este chico el hijo de Cristina imagínense 288 mil pesos es de locos esto y después le bajamos a los jubilados los sueldos le bajamos lo que miseria que se ganan es un disparate todo esto estamos escuchando a Juan Carlos Bloomberg Juan Carlos lo despido le pido que no baje los brazos como un humano más de los tantos estamos trabajando trabajando a fondo con todo esto y le mando un abrazo grande muchas gracias Claudio de Ponce de León y a usted toda su audiencia y le vale muy bien a toda la gente y cuídate con la cuarentena pero como no que siga usted muy bien con la cuarentena y le vale muy bien y le vale muy bien